Te vi desde un mundo sin color Como un sol, una ilusión Yo, tratando de encontrar Las curas del dolor Te empecé a concebir Como un sueño, una razón Tú, cantando una emoción Y a un recuerdo Turururumpa, yeah, yeah Turururumpa, yeah, yeah Me fui contemplando aquella opción La que altera el corazón Yo, viviendo sin temor Al dolor de una traición Te empecé a concebir Me empecé a transformar Tú, me hablas mi pasión Me entrego Corazón de cristal Corazón de cristal Y una ambición sin igual Te doy mi voz Con la verdad y una flor Creí adivinar la situación Cuando leías el tarot Yo, buscando explicación Para esa fuerte conexión Te empecé a acariciar Me empecé a transformar Tú, besando un soñador Queriendo un corazón Queriendo un corazón de cristal Un corazón de cristal Una ambición sin igual Una ambición sin igual Te doy mi voz Con la verdad y una flor Un corazón de cristal Un corazón de cristal Una ambición sin igual Una ambición sin igual Una ambición sin igual Te doy mi voz Te doy mi voz Con la verdad y una flor Con la verdad y una flor Te doy mi voz Te doy mi voz Te doy mi voz Gracias por ver el video